Luego de aprobar el dictamen y proyecto de resolución presentado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche ordenó a la Agrupación Política Estatal Frente Campechano en Movimiento para que en un plazo improrrogable de 10 días hábiles lleve a cabo el cumplimiento de diversas disposiciones administrativas y fiscales. Además, se le apercibió a que de no hacerlo se le podría sancionar con la suspensión o cancelación de sus derechos y prerrogativas o hasta con la cancelación de su registro.